¿Plátano de primera calidad hermano? Sí, porque chécale nada más lo que tiene es que no viene pinto es un bonito, ¿no? y el licito, chica Temporada de mango, wow Me encuentro en la central de Abasto después de muchísimo tiempo el mercado más grande de toda la ciudad de México ubicada en Iztapalapa aquí con mi amigo Chavo miren ese mango está precioso, ¿qué encuentras de todo? ¿Es temporada de mango, hermano? Sí, ya Este es el día a día del diablero aquí mi amigo Chavo Hernández ya recogió su mango, su plátano esto que es ciruela y las frutas están de primeras él ya está acostumbrado desde muy temprano carga chica así que váyanos a seguir a su canal la piña, hermano mira, la piña bonita, hermosa este se llama ¿cómo se llama este hermano? jícama, ¿no? jícama este se llama jícama es una fruta que no hay en Perú se parece mucho a un coco lo pelan y se lo comen así con salsita lo van botaneando pues es moco es